vive de las rentas punto com es un modelo de negocio que te permite ser inversionista y ser nuestro vecino o tener un departamento junto con nosotros con los que somos socios de las rentas a través de un fideicomiso que precisamente administra las rentas tú compras un departamento que hay precios de 350 mil 450 mil por ahí más o menos van los precios en todas las ciudades en las que tenemos edificios puebla guadalajara y otras ciudades de la república en lugares céntricos donde puedes comprar un departamento por este precio y literalmente dentro de las ciudades en las zonas más céntricas de las ciudades estos departamentos entran a un pool de rentas y precisamente se rentan a estudiantes se rentan a personas que quieren vivir dentro de las ciudades son lugares aparte estudios o lofts el nombre es lo de menos es un departamento porque es una unidad de vivienda y este departamento de 20 25 30 metros cuadrados tiene todo lo que se requiere que por supuesto tiene cama tiene un estudio para que puedan trabajar para hacer el home office tiene baño tiene una cocina pequeño microondas todo lo que se requiere para vivir ahí los precios son realmente bajos porque se ponen a la renta igual en cuatro cinco mil seis mil pesos y esto permite que tengamos inquilinos durante todo el año es por eso además que entra a un pool de rentas y no importa que en un edificio de 40 departamentos tu departamento se haya rentado o no tú siempre vas a recibir rentas una rentabilidad promedio del 10 por ciento anual en algunos edificios renta garantizada pero también tenemos reportes de 11 12 por ciento anual eso ya libre de los gastos libre de la administración nuestra empresa administradora se encarga de todo además siempre está ocupado porque la flexibilidad para estudiantes para personas para parejas para ejecutivos que rentan estos lofts o aparta estudios está es tal que pueden no tener fiador que pueden tener un contrato de renta por tres meses por seis meses por un año o por más y la realidad es que gracias a la tecnología gracias a nuestras chapas inteligentes a nuestra aplicación se puede hacer el pago de la renta con tarjeta mes sin intereses y la realidad es que eso nos permite tener una ocupación extraordinaria en todas nuestras ubicaciones y de esta forma garantizarte a ti que entras a este pool de rentas pues esta rentabilidad pero si no quieres entrar al pool de rentas y solamente quieres comprar uno de estos departamentos para vivirlo también lo puedes hacer te invito a que conozcas vive de las rentas punto com en la que tu servidor y mis socios por supuesto pablo y eduardo tenemos siempre nos quedamos con un buen número de unidades de los departamentos entonces de esta forma nuestra empresa rentadora y nosotros como socios tenemos el interés de que el negocio siga siendo fructífero y siga dando estas altas rentabilidades te invito a que nos conozcas te invito a que formes parte de vive de las rentas punto com y vivas precisamente de las rentas esto se puede hoy te digo garantía por lo menos de un ingreso mensual porque además se paga de manera mensual 10% anual pero de manera mensual por rentabilidad y la plusvalía plusvalía es porque las ubicaciones son geniales de 10 12 18% anual lo cual te suma por lo menos un 20% anual 10 de plusvalía 10 de rentabilidad 20 anual la recuperación de tu inversión 4 5 años es el vehículo idóneo para que empieces a invertir en bienes raíces y para que empieces a vivir de las rentas soy Luis Ramírez muchas gracias por tu atención visítanos vive de las rentas punto com